La primera visita oficial de Donald Trump a Reino Unido ha causado revuelo en ese país. La primera visita oficial de Donald Trump a Reino Unido ha causado revuelo en ese país. Se trata de un globo de helio de 6 metros de alto que lo presenta como un bebé con pañal, cara naranja enfadada y manos pequeñas. El dirigible se alzó frente al Parlamento Británico, en Londres, este viernes 13. Creo que si lanzan globos dirigibles para hacerme sentir que no soy bienvenido, no hay razón para que vaya a Londres, dijo Trump alzán. Antes me gustaba Londres como ciudad, no he estado ahí hace mucho tiempo, pero si te hacen sentir que no eres bienvenido, ¿por qué me quedaría allí? Lamento. Fondos para el muñeco El bebé Trump fue financiado a través de una campaña de crowdfunding y hasta el jueves, el proyecto había reunido, unos más de lo que los creadores de la protesta pedían. Getty y Majes Donald Trump y su esposa, Melania Trump, pasarán el fin de semana en los campos de golf del mandatario en Escocia. Nona Urkmans, vocera de «Bebé Trump», explicó a la BBC por qué eligieron esta forma de manifestarse. Sentimos que Donald Trump se porta como un bebé, dijo, su estilo y tono para dirigir a un país es muy inmaduro, muy infantil. Es del tipo de persona que golpea a otra cuando está en el suelo. Se burla de gente discapacitada en público, no creo que merezca mucho más respeto de nosotros que el globo gigante, agregó la mujer. Queremos asegurarnos de que Trump sepa que todo Reino Unido lo desprecia y se ríe de él, dicen los creadores de Bebé Trump. Más de 10.000 personas firmaron una petición para que el inflable tenga permiso para volar por la ciudad y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, autorizó que el bebé lo haga por dos horas. Es pacífico y está permitido, yo no puedo censurarlo, no me corresponde decidir que es de buen gusto y que no, dijo Khan. Pero algunos residentes de Reino Unido han descrito al globo como, una vergüenza, eh, irrespetuoso. Legado, pa' Donald Trump, dijo que él el muñeco lo hacía sentir como que no era bienvenido en Londres. En la tarde del jueves, Trump y su esposa fueron recibidos con alfombra roja en el Palacio Blenheim, en Oxfordshire, a unos 16 kilómetros de la ciudad de Oxford, y compartieron una cena con la primera ministra británica, Theresa May, su esposo, y otros miembros del gobierno británico. Cuando Trump, llegó a Reino Unido, un grupo de manifestantes se reunió frente a la casa del embajador de EU, en Regent's Park, Londres, y aproximadamente unas mil personas protestaron cerca de Blenheim, el lugar de nacimiento de Winston Churchill. El viernes, cuando se espera que se produzcan las mayores protestas en Londres contra Trump, el mandatario estadounidense se reunirá una vez más con Theresa May, y luego con la reina Isabel II en el castillo de Windsor. Getty Machis el muñeco tiene seis metros de alto, después volará a Escocia y pasará el fin de semana en Turnberry, su campo de golf en Ayrshire. En Glasgow, también habrá una protesta para recibir a Trump. El grupo Escocia Unida contra Trump espera que el acto reúna a unas 3.000 personas, además, habrá otra manifestación afuera del Parlamento escocés, en Edimburgo, el sábado. Epadonal Trump y Melania Trump compartieron una cena elegante con Theresa May en el Palacio Blenheim, cerca a Oxford. Estas ciudades contarán con un importante dispositivo policial en los repóximos días, pero algunas personas sí están contentas de tener a Trump como huésped. Probablemente sus detractores le dan combustible para que siga siendo como es, dijo Sarah Elliot, del Grupo Republicanos en el Extranjero, a la BBC. Quiere fortalecer la angloesfera, quiere fortalecer a los aliados occidentales, agregó, el legado de Trump durará mucho más que un globo en el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!